Hola a todos, muy buenas noches, son las 10.55, gracias por acompañarnos en el sorteo extraordinario número 4 de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a las delegadas, quienes esta noche nos acompañan garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Vamos a conocer el resultado de nuestro gran premio dorado, toda la suerte para nuestros jugadores esta noche para el número 8, 8, 2, 5 de la serie 364. Vamos a verificar juntos el resultado, premio dorado esta noche para el número 8, 8, 2, 5 de la serie 364. Y nuevamente se ponen en funcionamiento nuestras baloteras para conocer el ganador del primer carro híbrido que juega esta noche, una espectacular Ford Escape. Mucha atención a los números ganadores de esta noche para esa Ford Escape, número 8, 3, 2, 5 de la serie 309. Y de nuevo se ponen en funcionamiento nuestras baloteras para conocer el ganador de nuestro segundo carro híbrido de esta noche, una espectacular Kia Nio Emotion. Mucha atención a los ganadores. Número 3, 3, 6, 5 de la serie 254. Felicitaciones a los ganadores de esta noche, este espectacular plan de premios del sorteo dorado. Recuerde consultar estos resultados a través de nuestra página web, Consulotero de Confianza o síganos en nuestras redes sociales. Esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá y nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves para el sorteo del 16 de diciembre, que viene con un lanzamiento adicional de un carro e increíbles premios en el raspa y gana. Felicitaciones, recuerde, Lotería de Bogotá, la que más billete da. Feliz noche.